¡Hola chicos! Estamos en un nuevo video de Minecraft Bueno, Minecraft, terraria, ¿me entienden? ¡Uy! ¿Esto qué es? Este video Lo estoy grabando seguido del anterior que veo Que me estoy emocionando Mucho. ¡Uh! Cobalto En cantidades muy amplias Lo cual me gusta ¿Ven? ¡Uf! Esto, oh bien Nos va a venir de maravilla No saben lo bien que nos va a venir todo ese cobalto Para hacernos la full armor Aunque no sea la mejor que haya en el juego Sería de Clorocito En su consecuencia Sería la otra de Mago Bueno, miren, vamos a salirnos un poco de este mundo Bueno, vamos a darle Guardar y salir Porque les quiero enseñar mi otro mundo Que es el más OP que tengo hasta ahora Porque solo tengo dos Vean, aquí está mi personaje Y se llama Mundo 1 Veamos qué tal está este juego Este mundo Porque este es el juego El mundo, perdón El mundo más OP que tengo hasta ahora Y veamos Vean, aquí tengo todo esto Esa es la espada que quiero hacer Un Spectre Pickaxe Que quita todo de un bloque El Mega Tiburón El Shadow Beam Staff Wasp Gun Llamas malditas Que por ejemplo en el episodio dije Sí, eso sí Y era porque vi uno que está más OP que las llamas malditas Esto Un Wisp Un Wisp in a Bottle Esto es lo que Esto es el ítem que yo digo Flor de Mana Vean, tengo esto Alas Y bueno, soy un ángel completamente Tenemos Leath Y esto Pues vendría siendo mi mundo Vamos a enseñarles Un poco más Me gustaría Matar a Al Ven, ese Pygmedo está muy OP Que lo mata Que lo gana Matando a Plantera Pero bueno Vamos a salirnos de este mundo Que no quiero hacer mucho más spoiler Que esa es mi armadura favorita Porque te regresa un porcentaje de la vida Que quitas con hechizos Lo cual está perfecto Vamos a nuestro mundo Munduscraft Como sabemos Y ahora esperamos Y ahora esperamos a que cargue el mundo Estupendo Y vamos a ir a buscar más material en el Nether Porque como vimos en el episodio pasado No pudimos picar el material nuevo que teníamos Ojo, me sale un gancho de la cabeza No pudimos picar el material que queríamos El cobalto Que vendría siendo el material azul ese Que ahora Le voy a dar un espadazo Cuando me emocione Me van a ver Es que es tan bonito el color del cobalto Ese, miren Este, este, este Sí, está bonito el color O sea, me gusta el color Mi color favorito es el azul Así que por algo decir No que me gusta tanto Hace un momento vi un mucho Un mucho Por Un mucho de Ok Oh, y en la corrupción roja Pues vamos a pasarnos la mayoría de nuestro tiempo Por el simple hecho de estar picando más Vamos a dejar un altar Y si lo pudiéramos traer O sea, a nuestra casa Pues estaría muy bien Vamos a buscar un poco de mineral Que estoy viendo No, aquí matamos a nuestro compañero El muro de carne Por eso vemos enemigos nuevos Oh, y por acá se extiende el Hallow Ahorita les explico Ahora con la B Que consumes todas las potis Miren El Hallow Y el Y la corrupción se extienden En una forma de V Por ejemplo, matamos al muro de carne acá Para acá el Hallow O para acá la corrupción Y para acá el Hallow o la corrupción O sea, va en forma de V Como ven aquí se extendió el Hallow Y nos da alma de luz Si nos vamos a matar ahí al Nether Por la zona del De la corrupción Pues nos va a dar alma de noche Como la pudimos ver aquí Que eso ya verán para qué nos sirve Que posteriormente lo veremos Eh, no veo aquí nada Uh, aquí hay mucho Esto es lo que estamos buscando Por si alguien no se entera Piadra Infernal o O esto, como se llama Sí, Piadra Infernal Podríamos decirle Ahí está Ok Ok Ok, vamos a darle aquí Aquí Y si nos caemos aquí Morimos Creo que no Y a medida que voy avanzando esto Pues no nos vamos a quemar Por simple lógica Bueno Si avanza mucho Pues sí Y aquí ya nos vamos a empezar a quemar Eh, suicido Ok Hasta más es una poti Que hay un kibafak Y hay una poción O algo Para que no te quemes O sea Eso ya nos va a venir muy bien Hay unos de estos Pero que te avientan Como tridentes O sea Esos Están muy fuertes Y esta espada Están muy grande Pero La de esta La de este material La de Piedra Infernal Está mejor Obviamente Porque es un material Más avanzado Este Pues todavía no sigue haciendo Su dañito Pero bueno El otro nos hará Mucho más Quiero uno de estos No lo puedes picar Como pueden ver Vamos a ir acá abajo Para ver si aquí hay No Lo piqué todo ¿Verdad? Eh Eso es kaka Ya sé que vamos a hacer Es esto Y vamos a ir acá arriba Vamos a picar este Este Y este Y este Vamos a darle Acá arriba Así Oh Ese tiene un muñeco Bodo Bodo No lo quiero matar Ahora mismo Acá Tres Cuatro Cinco Seis Siete Le vamos arriba Y acá vamos a empezar A A picar más Acá arriba Ahí está A ver ¿Cuánto? ¿Cuánto tenemos? Treinta y tres Estupendo Vámonos y vamos a ver Qué podemos hacer Está lloviendo No en serio Vamos a ver Cuánto de obsidiana tengo Nada Eh Nada En serio Nada Eh Si tengo No Si Me estaba Empezando a asustar Este 11 y 11 Que tengo Creo I have return Ok No lo tengo En el cochinito ¿No? Sep 22 Qué bueno Que no lo vendí Pico fundido Aquí está 20 Y vean Esta espada 50 de daño O sea Buah Esto tiene 30 O sea Le aumenta 20 Y esto lo ponemos En el 2 Y ya está Tenemos un pico Mucho mejor Y vamos a dejar El pico este Acá La katana Muramasa No la vamos a seguir llevando Pero Bloodbutcher Acá también Y ahora Vean Este pico Es un poco lento Pero es muy potente Y ahora Y ahora Si vamos A casa De materiales Bueno Debería irme Hacia allá Otra vez A la corrupción Por el simple Hecho de picar Restos Altares Así que Voy a ir a picar Unos cuantos Y cuando vaya a picar Uno pues Sigo grabando Para que no se haga Tan largo el video Así que hasta ahora Llegamos a la corrupción Veamos Lo voy a explicar Porque cuando llega La corrupción Y vio a un bicho Dije que sí O sea Dije Oh sí Empecé a decirle así O sea O acá hay un altar Como podemos ver Y a esto Creo que lo picamos De un golpe ¿No? Dos Un Dos Un Dos Tres Dos Dos Un Dos Un Un Me Me parezco Instructor de Zumba Ok Veamos Ok Vamos a talarlo Bueno talarlo Como si fuera un árbol Ahí está Bendecido con Mitril Uh El Mitril No me gusta mucho Pero Me hubiera gustado Más el Oricalco Yo creo que es El máximo El Oricalco No me acuerdo No lo recuerdo Esto Esto Crime Smith Crime Slime What the fuck Ese no lo habíamos visto Es nuevo obviamente Brindado con A Diamantita No Cierra el Oricalco El otro A Diamantita Es que Que decir de la Diamantita Es de las mejores Mejor Yo diría que es mejor El Titania Pero La Diamantita No está mal No me quejo Nada Lo absoluto O sea No te puedes quejar Porque No dejan quejarte Aquí O sea O sea La vamos a pegar así O sea De Con hechizos Que hacen mucho daño Ahora mismo Oh no Esto no lo quería No Una Krypsonax No te da nada Pero wow Es como bendecida Esto que es A Flory Gross Entre más Saltar esquitas Más te dan Mithril Una Flory Jelly Latina Ven Aquí nos dieron Almas de la noche Porque es corrupción Y son Mobs Bueno Mobs Podríamos decir Mobs Así que bueno Como ya les dije En el episodio pasado Fue en este No me acuerdo No lo recuerdo ya A Diamantita Uff Estupendamente bien Quitamos otro Y nos dan más Cobalto Acá hay cobalto Como pueden ver Vienes con tu amigo Vienen con sus amigos Vengan Yo les doy mandanga Para aquí Para comer aquí Para llevar Este hechizo Está muy bueno Como pueden ver Aquí le quitamos El mineral de cobalto Que está muy bien Necesitamos mucho Porque ya En este punto del juego Uy Menos mal que me tomé Una poción Le había dado a la J Cobalto 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 Está bien Esto en realidad Tía Todos vienen hacia ti Siempre han venido Hacia ti Pero antes era Oh ¿Vieron ese? O sea A lo mejor no lo vieron Pero Ese Ese Esos Esos Y Chorsticker Estos Nos dan algo Wow Me mataron muy rápido Wow Son muy OP No sabía que iban a ser Tan fuertes Pero son unos Bichitos Que te sueltan Como Y Chor ¿Cómo se llamaban? Algo así Y Chor ¿No? O sea Que están muy 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 OP Y ahora Lo que vamos a hacer Es Esto Creo que Si es aquí Ah Sigue siendo con 3 Buah Que viene Y creo que es Con el orical Con el Anamantita O ¿Cómo se llamaba? El segundo material No me acuerdo ya Lo siento Por no acordarme Pero soy humano Vamos a seguir Picando aquí Porque aquí Yo creo que Está más Fácil Esto ¿Cómo se llama? Ah También no lo puedo Quitar Es verdad Uh Lagacito Hace mucho Que no daba Y ese me hacía Está extraño Toma Toma Ah Esta es la mantita Dije Un corazón ¿En serio? No lo había visto Esa la mantita Parece un corazón Ah Aquí está este corazón Ah O sea No tengo full vida Y estoy en el Hard mode O sea Like a fucking boss Aquí está Otro corazón Si esa Si alguien de esos Ah Yo tengo la máxima vida Wow Ni yo lo sabía No podemos estar aquí Este es el cobalto Si alguno de esos Nos da como un Spear Si saben que es un Spear O sea Como un tridente Buah Que OP estaría Porque No sé si es con esos Pero te dan 100 Tiene 110 de ataque O algo así Que no son 110 Porque le disminuye Esa armadura Y bla bla Como el ol Pero buah Es una bestialidad de daño Eso es oro Pensé que era un material nuevo El titanio es como el hierro Así que es muy fácil De conseguir De distinguir De Confundirlo Perdón Y aquí Este es Mitril Mitril Eso Ya se me había olvidado El nombre Lo tenemos aquí En el aire Wow Y esto Es como Santo Grial Es muy Bonito esto Este y el siguiente episodio No lo vamos a Vivir picando Así que si no les gusta Pues salten al tercer episodio Que no lo vamos a vivir picando Este y el segundo Yo creo que voy a grabar Tres episodios seguidos Me parece buena idea Ok Aquí cuanto tengo No se La verdad si grabare Tres seguidos Ok Esto A ver Los picamos Aún así lento Pero bueno Es lo que hay Pero bueno Super voz de naco Oh que es eso Oh el mago En serio Ya tan rápido Wow Gracias por salvarme Estas ataduras Me estaban haciendo rozaduras Wow Esto viene muy bien Barita helada Uno de platino Ven Todo esto Está muy caro Un tomo encantado La casa de música La black range Ah Esto lo vamos a vender Esto también Que más podemos vender Esto Platino 5 Wow Está muy caro Vamos a vender esto también Y bueno Podrás venir a casa Cuando te haga un cuarto Así que bueno Te puedes quedar ahí Si quieres muérete Si no quieres Pues vive Still alive Y el que no nos ha llegado Tenemos que expandir mucho Es el duende Creo O ya nos llegó Vamos a checar eso En un momento Porque la verdad Es que si tengo curiosidad Nope No nos ha llegado El duende Que nos mejora las cosas Y nos vendió el Para unir cosas ¿Cómo se llama esa cosa? No me acuerdo Así que bueno Veamos Cobalto pues Está muy bien No me haré Bueno Me voy a hacer la armadura Por el simple hecho De aguantar Y poder enfrentarnos A Y porque no la he visto Aparte Poder enfrentarnos Un poco más Tiempo A los enemigos nuevos Ok Y aquí hay un poco más Me recuerdo Aquí Uy O sea ¿No atravesas? Quites Wow ¿Cuánto MOVE hay aquí? Bueno No ¿Por qué? ¿Y cuánto tengo? De veras 26 de defensa Bien Está bien Y vamos a transformar Todo esto en Drill Repetidor Hacha Motosierra Cobalto Motosierra Motosierra Aquí está el taladro Y nos podemos hacer El gorro O la máscara O el casco El gorro de cobalto Aumenta Manama A casco Supongo ¿No? No nos alcanza Para una espada Vamos a guardar O si nos alcanza Para una espada Es que tiene más daño La otra Esta es deprisa Y esta es Es que todavía Tiene más daño La otra Así que no Vamos a Vamos a esperarnos Y vamos a quitarnos Este pico Ya que no nos duró mucho Pero bueno Este tiene 100% De potencia de pico Y este 110 O es 10% Pero con ese 10% Podemos pricar Mi tril Y aparte es un taladro Y aparte es un taladro Y aparte es un taladro amigos No puedes comprar un taladro con un Con un pico O sea un taladro siempre es mejor Efecto el spec El spec Que es mejor el pico Y no hay taladro Aquí ya podemos conseguir mi tril Como podemos ver El segundo material Que nos vamos a hacer el drill Rápido Para picar Adamantita Y con adamantita Nos haremos una Voy a hacerme la armadura Full de cada material Así que vamos a seguir Si vemos Un H Rápido A ver si robota Ah no Esto no lo robota Podría pasarme toda la tarde aquí A ver 7 Vení rápido Lo mata con esto Ahí Vamos a ver si lo damos Ok Volteando el mouse hacia arriba Aquí está el mago Recuperando vida En modo defensa Que chiste más malo Ni siquiera fue chiste O sea es como una You know Este bioma Casi nunca se genera Y creo que no es bioma Esto que es Alma de la noche Con que no me encuentra Lichore ¿Cuánto de armor Tiene esto? 8 Me voy a hacer La armadura De Bueno Voy a estar casi todo el tiempo A daño Disparando Bueno no disparando O sea ¿Cómo se dice? Cuerpo a cuerpo Podríamos decir Si De hecho así se dice Scruff Tenemos el cursor Aquí en la cara Vamos a estar picando ¿Esto qué es? Ah pues ya Deberíamos hacerle Dos casitas más Hasta que spawné ¿De dónde? ¿De dónde? Cobalto Si con el Drill de cobalto Pues lo picamos Más rápido Ay me matió Ay es lo malo Es lo malo Del crimson Que hay mobs Muy 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 Estas son Todas estas partículas Así que me voy a dar Un poco de las cuantas Son Son muy 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 Como podríamos Ir cargados Así Son Tres Lingotes No es Nada Voy a hacerme Voy a empezar a hacerme La armadura Así Armadura Bien Bien ¿Cuál es esta? Que nos da Siete Velocidad Movimiento Y doce Velocidad Cuerpo a cuerpo Máscara De cobalto Aumenta El daño Es que Tienen muy Poca armadura Esto Y el gorro De cobalto Cuarenta De mana Me gusta Más esto Y es como Un casco De Oh sí Bueno Sigamos con esto Por ahora Aunque no sé Por qué me lo hice Bueno dije Que me lo iba a hacer Cada una Fue correspondiente ¿Verdad? Eh No nos vamos a encontrar Mucho material Aquí Aquí Vámonos hacia acá Tenemos que Investigar Todas zonas ¿No? Entre más Investigamos Mejor Para nosotros Ok Uy Me aventó Un flechazo Eh Voy a buscar Un poco más De cobalto Y todos esos Materiales Y enseguida Volvo Hasta ahora Bien Se los Olvido Aplicar Esto Reseteo El juego Así que Bueno Va 60 FPS Al menos Wow Y se preguntarán A lo mejor Ustedes No Tienes Haxscraft ¿Por qué no te hacen Para atrás? Pues sí Es Hager De Terraria No Mentiras Lo que pasa Es que Tengo Un 이름 Que Como En diferencia De Minecraft Pues Aquí Si te Puedes Puedes Evitar El knockback Lo cual Está muy Bien Agancho Para atrás Malditos Vestas Del mal Ok Bien Ok Veamos No me Pasará Nada No Me pueden Matar En un Solo Momento Los Mantengo Atrás Con 500 Bala No creo que Haga Mucho No Morí Uff Dije Galletas 500 Galletas No sé Si dije Galletas Uff Cuánto Cuánto De cobalto Tengo Tengo Catorce Si es Cobalto Verdad Y once De mitril Necesitamos Hacer un Un Yunque De mitril Que es lo Primero Que vamos a Hacer Dos Lingotes Más Cuatro Lingotes Más Bueno Si Cinco No sé No sé Por qué Quité Eso Esta es Una Profeta Rosa Y siempre Tengo Este En el Cero Y no Uso Botones Aquí En Terraria Aquí Dejamos Estas Cosas Acá Los Muñecos Del Guía Que Dije En el Episodio Más Pasado Que Iba A Matarlos Pero No Veamos El Pico Furioso Lo Vamos a Dejar Aquí Otra Vez Luna Sangrienta Esto Llevan Muchas Y Ahora Lo Que Vamos a Hacer No Importa La Estética No Me Interesa Sinceramente La Estética De Mi Mundo Es Con Que Sea Funcional A Ver Donde Esta Aquí Esta Piedra Pared Ahí Esta Vamos A Golpearlos Vamos Matarlos Y Solo Busco Una Cosa Es Que No Me Llegué La No Me Acuerdo Cómo Se Llamas Creo Que Era Donde Salen Vampiros Y Frankenstein Aún No Porque No Estoy Preparado Ni Mucho Menos Necesito Mucho Más Tiempo Y Luego Ya Pueden Ven Si Quieren Para Hacerme La True Excalibur Y Luego Hacerme Otras Espadas Más Que Mostrar En El Episodio Pasado O Eran En El Principio Este Si Es En El Principio Este Esos Ojos Me Da Mucho Miedo O Son Son Exigentes Eh Todavía Calotas Un Cuarto Quieren Pared Quieren Fue Bueno Fue Contiendo ¿Verdad? Bueno Al menos No piden Comida Que ya Si pidieran Eso Bueno Mejor Para que Yo En NPCs Y Esa Armadura Encantada No me Gusta Nada Vamos a Hacer Esto Vamos a Ponerles Antorchas Tres Antorchas A cada Uno Ahí Y vamos A ver Que quieren Estos Que quieren Que quieren Que lo Reviento Bueno El mini Tiburón Ya no Hace Nada Arpías En serio Estoy Tan Arriba Wow Estas Solo salen En una Altura Muy Alta Wow Una Arpía Mórense Y aquí Veamos Ahorita Voy a Solo hay Una Ya Sal De De mi Sal De operaciones Listo Una Arpía Ya Quiero Alas Esa Eso Sonó Un poco Raro O sea Quiero Alas Para poder Volar Y ya No Tener Que usar Botas Cohete Porque Las Botas Del Espectro Creo que Se llaman Estas No Botas De Espectro Bueno Me gustan Y no A la Vez Suena Un Tanto What Un Payaso Son Bombas Eso What Is that Que 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 Onda No Tengo Tiempo Señores Adiós Está Acabando La luna Sangrienta Ya Tan siquiera Al menos Necesito Ahora si Ahora si Como quien Dice Necesito Madera Y Creo que No tengo Madera O al menos Mucha No No Tengo De hecho Nada No Tengo Huesos Tampoco Bloque De ceniza Creo que Era con Este Para el Extractinator Extractinator Ahora el Bloque De limo Era bloque De limo No Quiero Morir Ok Veamos Muerte Ok Muere Pero Le estoy Taladrando La armadura O sea Eso debería Doler Debería ser Su counter Taladrarle La armadura Uy Si le hubiera Caído La Esta Vamos a darle Aquí Espadazos Ok Y aquí Le hacemos Que caiga Ok No fue Tan tonto Que hacen Zombie En mi casa Ok Lo que vamos A hacer Ahora es Dejar Otra vez Apilar Todo Y vamos A ir Por Madera Porque no se Si alguien Vende Aquí A ver Para que El mini Tiburón Si tienes Esto Y no se Si tengo Hermana Máximo Creo que Si No Ok Lo malo Uh Aquí Tengo Esto Que es Rápido Ya Oh Aquí Hay Hérboles Creo que Los planté Yo Ahí Están Book of Schools Está Muy Y lo Mandaba Oh Esta Hace Mucho Daño Pero No Tanta Como Bueno Si Hace Más Que La Katana Muramasa A ver Con El martillo Las Hacemos Mucho Daño Y Tiene Mucho Knockback Osea Retroceso Si Nos Retroceso Muy fuerte Si Nos Dieron Lentes Ok Vamos A agarrar Un poco Más De Madera Que Paso Otro Payaso En serio Unos De Aquí Yo Tengo Un poco De Fobia A los Payasos Vámonos Ok Veamos Que Podemos Hacer Con Siete Stacks De Armadura Siete Stacks De Armadura Aguas Cuidado Pensé Que tenía La puerta Abierta Como siempre La tengo Abierta La puerta Pues Ya me Acostumbré Vamos a Hacer Puertas Bueno No Vamos a Hacer Esto Dos Dos Seis Siete Bueno Siete Bueno Necesitaría Ocho Realmente Ok Ahí Luego Ponemos Tres Quitamos Esto Quitamos Esto Y bueno Tres Ponemos Las dos Mesitas Acá Y acá Ponemos Las dos Sillas Y ya Es un Hogar Habitable ¿Verdad? Ok Muy rico Acá Y Cuántos Ojos O sea Me espían ¿Verdad? Me están Espiando Estos Ojos O sea Que se Caiga Mola Nunca He visto Como Ojo Errante Nunca Había Visto Cómo Se Llamaba A ver Quiero Ver Ok Quiero Saber Aquí es Habitable Y acá Es Habitable Ok Estupendo Por la noche Vendrán Estos Bueno Por el día Perdón ¿Qué quieres ¿Qué quieres Tú, eh? Wow Está muy grande Este zombie Estaba grande A ver Me encantan Estas noches Siempre me encuentras Algo para matar Bueno No te creas Que me gustó Mucho Bala de plata Ok Vamos a vender Esto La vamos a reemplazar Con bala de plata Ok Treinta y dos Bolas de plata Una bala de plata Más Y ahora Vamos a vender No sé Uno de oro Y una bala de plata Ok Tenemos El oro se vende bien Vean Es gigante Ese zombie Vayanse de aquí No los quiero Ahí está Necesitamos Bueno Vamos a seguir picando Aquí ¿Ya cuánto llevamos? Llevaremos unos 15 minutos Más o menos O 20 Algo así Dos blood Night Blood Moon Creo que fueron Y Conseguimos Algunos materiales Está bien Y en la siguiente Abertura Aquí por ejemplo Vamos a Seguir buscando Material Ella viene aquí Creo que sí ¿No? Bueno Yo siempre vengo Dando espadasas Así O esta Seguita así Uy Menos mal Que tengo Pociones No Esos no No me gusta Te hacen mucho Daño En el En el Cocoro Ok Veamos 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 Dios mío Vamos a morir Aquí Rodney Rodney de duendes ¿Quién apareció? Espero Que haya sido Moria O sea Los Otro Todavía sigue Vivo ¿Era aquí No? ¿Era acá O acá? No Era acá Murió Sí No creo que murió No No lo puedo Correr a este señor Ok Morí ¿Qué vende usted señor? Ok Sombrero de payaso Camisa de payaso Vende ropa En serio Guau Que útil Dios mío Nunca había visto Algo tan Inútil En mi vida Pero no se ofenda Señor A ver Estaba viendo Algo Yo quería ver Esto Luke Ayúdame ¿Qué puedo hacer Con esto? Uh Necesitamos Una tobillera De viento Y un errete Podemos hacer Las lightning boots Que son las que yo tenía En mi otro mundo Aunque Lo que necesito Ahora son alas Eh 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 Uh Y esto Para ¿Cómo hago la feda? Oh Norte ¿Es el que yo quiero? Bien Este es el que yo también quería Wow Qué suerte estoy teniendo ¿Puedo llorar algo? Pues sí Fíjate que quiero saber Qué puedo hacer con la telaraña Siete telaraña ¿Pero dónde? Telar ¿Cómo hago el telar? Eh Ah Claro Telar Sí, sí, sí Telar Telar Marshmallow ¿Cómo hago el telar? ¿Dónde está el telar? Cerrajería O sea Necesitas Y esto es banco de trabajo Es una cadena Ok Vamos a hacer una cama Para poder aparecer ya aquí Una como esta Pero que sí funcione O sea Necesitamos Esto Una Se venden muy bien estas ¿Eh? Eh Aquí Y vamos a ver Oh Este es un colector de salida Recibe agua De los Colectores de entrada Ok Ok Tenemos seis lingotes Cerrajería La vamos Vamos a empezar a poner acá atrás Bueno Acá abajo Podríamos hacer nuestra zona de trabajo No cabe Aquí abajo va a ser La zona especial Bueno Sí Vamos a hacer algo Ahora vuelvo Ya verán Qué ves Bueno Vamos a dejarlo por aquí Mejor Porque bueno En el siguiente episodio Ya verán Qué es lo que quiero hacer Porque este ya quedó Muy muy largo Son treinta y Seis minutos creo Pero bueno En el anterior Fueron treinta y tantos O sea Treinta minutos de video Me estoy entreteniendo mucho Con el juego No No me estoy fijando Cuánto llevo Así que bueno Nos vemos Bueno Vamos a decir Nuestra despedida Como siempre Si te gustó el video Le puedes dejar un like Si no te gustó Le puedes dejar un like Comparte con tus amigos Para que seamos más En este canal Te puedes suscribir Si no lo estás aún Yo fui Scraft Y nos vemos en lo siguiente Hasta luego Adiós